Hola colegas, espero que todos y todas se encuentren bien. Soy Claudia Robles de la División de Desarrollo Social y estoy leyendo Sentido de Pertenencia en Sociedades Fragmentadas, América Latina desde una perspectiva global. Este es un libro que fue coordinado por Martin Hoppenheim y Ana Soho el año 2010 y que aborda un tema que es fundamental en la actual coyuntura, que es precisamente la fragmentación, el quiebre del sentido de pertenencia producto del conjunto de desigualdades que nuestra región y el mundo en general vive. El libro incluye artículos de pensadores muy relevantes en temas de inclusión juvenil, en temas de sociedades plurinacionales y multiétnicas, sobre los derechos de la mujer y sobre temas de racismo y discriminación también. Y en particular destaco este artículo de Peter Abrahamson sobre el sentido de pertenencia en el contexto de Estado de Bienestar Europeo y que creo que nos da muchas luces para pensar el futuro después que todo lo que estamos viviendo pase. Que estén todos y todas muy bien. Saludos. Gracias.